Estamos muy contentos desde Green Yellow de estar aquí en Ibagué, en la inauguración de la planta. Esta planta que construimos es tipo carport, o sea es un techo vehicular que tiene paneles solares en su cubierta. Instalamos 240 paneles solares que recogen la energía del sol y se inyectan directamente al consumo de la planta de CEMEX acá en Ibagué. La planta tiene una generación de 131 kilovatios hora, generará 216 megavatios hora al año de energía y suplirá casi el 40% de la energía que consume la planta acá en Ibagué. Entonces el 60%, para explicarles un poquito, el 60% de la planta seguirá consumiéndose de la red y el otro 40% será lo que reciba de los paneles y de la planta fotovoltaica. El trabajo se hizo en aproximadamente seis meses, tuvimos cero incidentes y cero accidentes durante la construcción y pues felices por aportar a la transición energética en el país.